Buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, César Mejía, televidentes y oyentes de Hable, como habla Televisión Digital a esta hora de la noche, ubicados en la sala de emergencia del Hospital Santa Teresa. Y es que es importante venir a monitorear cuál es el comportamiento tanto de ingresos y egresos principales que se dan en este centro de asistencia público de la zona central, el más grande. Hemos estado pendientes, Pablo, porque hace unos instantes ha sido trasladado hacia la capital un joven, un joven quien ingresó con una herida de bala, luego de ser asaltado en un punto de Comayagua, ha sido enviado ya a Tegucigalpa. Hace unos instantes estamos a la espera de tener un informe completo de esto que ha ocurrido con este joven que ha ingresado herido de bala, pero también hemos visto algunos ingresos por parte del cuerpo de bomberos. Hemos observado traslados significativos que se dan por enfermedades comunes, enfermedades respiratorias, y en este momento me quito para mostrarle que así se encuentra la sala de emergencia del Hospital Santa Teresa. Hemos notado que vienen seguido en horas de la noche iglesias, vienen a dar comida, a dar una burrita, a dar café, a dar fresquito a las personas que vienen a este lugar, y es importante porque son, bueno, son actividades que se dan en este lugar. Buenas noches, mi amiga. ¿En qué andan ustedes? ¿Para qué andan en atención? No, es que andamos repartiendo burritas aquí a la gente que está aquí. ¿Son de alguna iglesia? Sí, somos de cursos de cristiandad de la parroquia de Santos Mártires. ¿Y vienen seguido al hospital? Cada mes venimos a hacer este apostolado. ¿Es gratis todo? Todo es gratis. Cada uno pone lo que ofrecemos aquí para la gente que está aquí. Ahora, ven, aquí hay bastantes necesidades también. Claro que sí. A veces cuando hay necesidades así y nosotros miramos una emergencia y andamos con fondo, nosotros tratamos de ayudar a las personas. Bueno, muchas gracias. ¿Y el de arriba lo mira todo? Eso sí. Él es el que valora lo que uno hace. Muchas gracias. Miren, este grupo de personas que vienen a este lugar y ya está una ambulancia. Lo observamos a la distancia para un traslado. No sabemos qué tipo de traslado, no sabemos si hay alguna enfermedad o algún traslado hacia Tegucigalpa. Estaremos pendientes, Pablo Gerardo Osecia, para brindar detalles de lo que ocurre a esta hora del día en Comayagua. En cuanto a hechos violentos, a lo que compete por los momentos hasta esta hora de este contacto, no tenemos información de hechos violentos hasta esta hora. Pero estaremos en las móviles de emergencia con mi compañero David Matute, para informarles todo lo que ocurra en cualquier espacio de Hable y Comabla. Así que pongan mi teléfono a disposición, 3300-6543. 3300-6543. Denuncias, si tienen problemas en su barrio con la luz eléctrica, lo que sea. Nosotros estamos para brindarles el apoyo a través de Hable y Comabla, compañeros.